Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este jueves continúa la partida diplomática. La ficha en este tablero, que representa el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, se ha reunido este jueves en Berlín con sus homólogos de Alemania, Francia y Reino Unido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, ha destacado que no cree en una guerra total en Ucrania. Mientras Omicron sigue disparada en Europa, Reino Unido, por su parte, se prepara para abolir la semana que viene todas las restricciones, incluso la cuarentena obligatoria para los contagiados. Veremos cómo llega la ayuda a Tonga tras la erupción volcánica y el posterior tsunami. Un fuerte oleaje que fue el detonante de la mayor catástrofe medioambiental que ha vivido Perú en los últimos tiempos. Vean lo que se derramó en la descarga de un buque. En un principio no llegaba a un cuarto de barril, según la petrolera La Pampilla, de Repsol. Pero para las autoridades han resultado ser 6.000 barriles de petróleo, olas de crudo que han arrasado dos reservas naturales protegidas, una mancha que ocupa 18.000 metros cuadrados. Además, viajaremos a España, donde el rey Felipe VI ha inaugurado la Feria Internacional de Turismo Futur, y a Bruselas, donde el presidente francés, Emmanuel Macron, ha expuesto cuáles son las prioridades que pretende abordar durante estos seis meses de presidencia rotatoria de la Unión Europea. Más noticias, como siempre, en nuestros titulares. Blinken llega a Berlín mientras Moscú acusa a Occidente de un complot informativo para justificar una posible acción militar. Toneladas de ayuda humanitaria parten hacia el archipiélago polinesio de Tonga, donde los daños son ingentes tras el impacto del tsunami. Las nuevas medidas adoptadas por varios países europeos ante el avance de Omicron reflejan la impaciencia y desesperación por una pandemia aparentemente interminable. La lima, cítrico simbólico de la gastronomía mexicana, aumenta un 153% su precio en un año, en un contexto de inflación que encarece los alimentos frescos. Descubierto frente a las costas de Tahití, un arrecife de coral de 3 kilómetros a 30 metros de profundidad. Antony Blinken continúa su gira europea para coordinar la respuesta de Occidente a la crisis en la frontera ruso-ucraniana. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió este jueves en Berlín con los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido. Horas antes, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió que será un desastre para Rusia si finalmente decide invadir Ucrania. Moscú culpa a las potencias occidentales y a los medios de comunicación ucranianos de publicar especulaciones sobre una inminente invasión rusa para encubrir sus propias intenciones. Escuchamos a la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores. Estamos convencidos de que el objetivo de esta campaña es crear una cobertura informativa para preparar sus propias provocaciones a gran escala, incluidas las de carácter militar, que pueden tener las consecuencias más trágicas para la seguridad regional y mundial. Sobre el terreno, la situación sigue siendo muy tensa. Imágenes por satélite muestran el impresionante despliegue militar ruso en varios puntos estratégicos cerca de la frontera ucraniana. Según Occidente, hay unos 100.000 soldados rusos. Muchos habitantes del este de Ucrania temen un nuevo conflicto. Los combates acuden a la región desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y los separatistas, apoyados por Moscú, lanzaron insurrecciones en las regiones de Donetsk y Lugansk. Ciberataque de envergadura contra el Comité Internacional de la Cruz Roja. El CICR ha denunciado que se han violado los datos personales e información confidencial de 515.000 personas altamente vulnerables en varios países. Los datos proceden de 60 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Luna Roja que operan los países de confesión musulmana. Uno de los paquetes de información pirateada es el denominado Restaurando los lazos familiares, que busca reunir a miembros de una misma familia separados por guerras, migración y desastres. Ahora, debido al ciberataque, el CICR se ha visto obligado a apagar los sistemas informáticos. Cinco días después de la erupción volcánica y del devastador tsunami que barrió el Pacífico, los daños sufridos por el archipiélago de Tonga empiezan a conocerse. Ya se sabe, por ejemplo, que más del 80% de la población se ha visto afectada. Nueva Zelanda, Australia y Japón están enviando aviones y barcos con toneladas de ayuda de emergencia. Lo más importante es el agua, explica el ministro de Defensa neozelandés. Después las comunicaciones, los teléfonos por satélite nos permitirán abrir las líneas de comunicación. El único cable de fibra óptica que conecta Tonga con el resto del mundo se rompió debido al tsunami. Buena parte de las 169 islas del archipiélago polinesio quedaron incomunicadas, sin que se pudiera saber qué estaba ocurriendo. El portavoz del secretario general de la ONU explica que unas 84.000 personas, más del 80% de la población, se ha visto afectada por la catástrofe. Hay tres víctimas mortales confirmadas y también heridos. Tres de las islas más pequeñas de Tonga han quedado destruidas por el tsunami, provocado por la erupción del volcán submarino Ounga Tonga Ounga Apá, la más violenta registrada en el planeta en las tres últimas décadas. En la isla de Mango y en la de Fonoifúa prácticamente no ha quedado ninguna casa en pie. En la isla principal del archipiélago Tonga Tapu, donde vive la mayoría de la población, el tsunami se llevó por delante unas 50 viviendas. Catástrofe ecológica en Perú. El vertido de 6.000 barriles de la petrolera española Repsol ha afectado playas, áreas protegidas y fauna marina en al menos 18.000 metros cuadrados de la provincia peruana del Callao. El derrame se habría producido, según Repsol, por el oleaje de la erupción volcánica en Tonga, el sábado, en la refinería de La Pampilla durante el proceso de descarga del buque Maredorium, que ahora tiene prohibido zarpar del puerto de Callao. Hay tres playas afectadas por el derrame en el distrito costero de Ventanilla del Callao y dos reservas naturales protegidas en el Océano Pacífico. Para el gobierno peruano, la empresa es merecedora al menos de una multa por no informar del hecho inicialmente. Está siendo investigada por contaminación ambiental. El gobierno del presidente Pedro Castillo, que inspeccionó la zona, definió lo ocurrido como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos. El Ministerio de Exteriores asegura que ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores y reclama a Repsol que compense por este daño de manera inmediata. Para los investigadores, las cifras de vertido reconocidas por Repsol no cuadran con el daño causado en las playas. El gobierno de Perú ha exigido a la petrolera española que responda por el derrame de 6.000 barriles. Ha suspendido operaciones en la terminal hasta que se determinen las causas que originaron el vertido. El daño se extiende a la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la zona reservada a Ancón. Habría causado un gran impacto no solamente al elemento agua, sino a todos los seres vivos que hay sobre este elemento agua y el suelo de las playas. Esto es un grave atentado contra la biodiversidad, contra la ecología, contra nuestro litoral, nuestras playas. La verdad que es un desastre ecológico. Se nota claramente que el personal a cargo no tiene los equipos que se requieren en cuanto a protección personal. La tecnología que se están usando son bastante primitivas, por decirlo menos. No parece ser mucha eficiencia para el recojo del material. En otros casos se emplean mangueras, se emplean contenedores, pero aquí lo que estamos viendo es básicamente un proceso en el cual se está recogiendo prácticamente con materiales de limpieza hogareños. Pescadores y pobladores protestaron el martes frente a la sede de la refinería La Pampilla, demandando acciones para atajar la contaminación ambiental producida. La Fiscalía peruana ha abierto una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra Repsol. Las multas podrían superar los 34 millones de dólares. Emmanuel Macron presenta al Parlamento Europeo las prioridades de la presidencia rotatoria francesa de la UE. Tras ser recibido por la nueva presidenta de la Eurocámara, la conservadora maltesa Roberta Metzola, el mandatario francés desveló sus planes para hacer frente a los retos del bloque comunitario. Quiero que consolidemos nuestros valores como europeos, que son la fuente de nuestra unidad, orgullo y fuerza. Veinte años después de la proclamación de nuestra Carta de Derechos Fundamentales, espero que podamos actualizarla, en particular para ser más explícitos sobre la protección del medioambiente o el reconocimiento del derecho al aborto, declaró Macron, quien expuso los retos europeos de paz y prosperidad respecto al clima, la transición digital y la seguridad. Las promesas para el futuro solo valen la pena si sabemos responder ante los desórdenes geopolíticos, la amenaza del terrorismo, los tiberataques y la migración irregular. Y ante ese retorno de lo trágico en nuestra historia, Europa debe armarse, no para desafiar a otras potencias, no, sino para asegurarse su independencia en este mundo de violencia, concluyó. Macron también habló de la relación entre la UE y el Reino Unido tras el Brexit y pidió un enfoque constructivo en el nuevo marco de relaciones. 15 años de prisión y una multa de 920 mil euros por tráfico de personas. Esa fue la condena que se llevó Bo Van Hong, un vietnamita de 45 años, en Bélgica, por protagonizar el tráfico de migrantes que provocó la muerte de 39 de sus compatriotas en el contenedor de un camión en el Reino Unido en 2019. En total, 23 personas fueron juzgadas en diciembre de 2021 ante el Tribunal Penal de Brujas. Es en todo caso una señal que refuerza, diría yo, la fuerza de las organizaciones que los combaten. Es un elemento que refuerza la idea de que vale la pena luchar contra la trata de seres humanos. Las víctimas eran todas de Vietnam. Murieron por asfixia e hipertermia debido al calor y a la falta de oxígeno. Bo Van Hong fue declarado culpable de dirigir una organización criminal que permitió el contrabando de un total de 115 personas identificadas entre septiembre de 2018 y mayo de 2020. Así como aumentan los contagios por la variante Omicron, aumenta también la impaciencia y la desesperación. El Reino Unido suprimirá tanto las mascarillas obligatorias como los pasaportes COVID y los consejos de trabajar desde casa. El primer ministro Boris Johnson dijo incluso que pronto llegará el momento en el que la orientación sobre el autoaislamiento pueda eliminarse por completo. Los últimos datos de la ONS muestran que los niveles de infección están disminuyendo en Inglaterra. Y aunque hay algunos lugares en los que los casos sigan aumentando, incluso en las escuelas primarias, nuestros científicos creen que es probable que la ola de Omicron haya alcanzado su punto máximo a nivel nacional. En República Checa, el gobierno ha desechado un decreto que obligaba a vacunar contra la COVID-19 a los profesionales clave y a los mayores de 60 años para evitar profundizar las fisuras en la sociedad. Un giro que se produce mientras que Omicron golpea al país de 10,7 millones de personas. El Ministerio de Sanidad dijo que el martes se registraron más de 28 mil nuevos casos, una cifra diaria récord desde el inicio de la pandemia. En los Países Bajos, museos y salas de conciertos se transformaron en salones de belleza para protestar la ley que permite la reapertura de ciertos negocios, pero no del sector cultural. Entiendo que el gobierno haya abierto gimnasios, pero también se necesita un gimnasio mental y un museo es un lugar al que la gente acude cada vez más para encontrar un poco de profundidad o razón para su vida. La alcaldesa de Ámsterdam anunció que las autoridades harán cumplir las normas de la COVID-19 y señaló que la apertura de los teatros no está permitida, aunque ofrezcan cortes de pelo. Vuelve la Feria Internacional de Turismo de Madrid con una versión especial adaptada a la pandemia de coronavirus, con eventos virtuales y presenciales. Este año, el mensaje de la FITUR es que el turismo debe seguir adelante y aprender a convivir de forma segura con la crisis sanitaria, algo imprescindible para seguir liderando el desarrollo económico y social en este contexto de recuperación. También fue inaugurada por el rey Felipe VI y la reina Leticia de España, que se aseguraron de visitar el expositor de Marruecos en medio de una larga crisis diplomática con el país magrebí. FITUR 22, sin duda, supone la consolidación de nuestro sector turístico como líder, pero también queremos hacer una apuesta por modernizar nuestro modelo turístico y, como digo, estar hoy aquí es una manera también de mostrar al mundo que se puede viajar, que se puede hacer con seguridad y de que desde España, con los índices de vacunación que tenemos tan elevados, podemos efectivamente trasladar que la economía se mueve cuando también el turismo se mueve. En esta edición número 42 de la FITUR están representadas 107 naciones y casi 7.000 empresas. Algunos de los países presentes son México, Perú y República Dominicana, país socio de la feria este año. Los precios suben como la espuma y los mexicanos lo sienten en el bolsillo, pero también en el paladar. El país norteamericano acabó 2021 con una inflación del 7,36%, la más alta en dos décadas. El impacto es evidente en los alimentos frescos y, en particular, en uno, la lima, un elemento indispensable de la gastronomía mexicana, presente en casi todos sus platos cotidianos, empezando por el guacamole y los tacos. En un año el precio se ha incrementado en un 153%. Daniel Velázquez es vendedor en la central de abastos de Ciudad de México. Y en algunos comercios del norte y el centro de México el aumento es aún mayor, con precios que alcanzan los 120 pesos el kilo, más de 5 euros. Las causas de este fenómeno son múltiples. A la inflación generalizada se suma una caída de la producción de limas, de alrededor de un 4% debido a las heladas y al cambio climático. Otro factor relevante es la injerencia del crimen organizado en los estados productores Colima y Michoacán, que interfiere en la distribución de los cítricos. El presidente López Obrador ha dicho que la presión inflacionaria que sufren países de todo el planeta es un reto para su gobierno, un reto acuciante para muchos consumidores mexicanos. Ya no se les puede dar una alimentación correcta a los niños porque les quita uno por decir la carne o les quita uno la fruta, una cosa u otra, no se puede darles todo. Suben los alimentos pero también la energía para prepararlos. El precio prohibitivo del cítrico más simbólico de la gastronomía mexicana está dejando un sabor muy amargo en la boca de la gente y según los analistas sus precios podrían mantenerse elevados en febrero y marzo. Descubierto un arrecife de coral intacto en el Pacífico Sur. Es uno de los mayores arrecifes jamás encontrado. Los oceanógrafos han descubierto esta rara extensión de 3 kilómetros de coral prístino frente a las costas de Tahití en el corazón del Pacífico Sur. No hay signos de enfermedad, no hay mortalidad. Esto significa que no ha sido impactado por el estrés humano ni por el blanqueo u otras contaminaciones. Según un informe publicado en 2020, el 14% de los corales han muerto en solo 10 años por la sobrepesca y la contaminación. El calentamiento del agua debido al cambio climático hace que los corales más delicados se blanqueen. Va a estar sujeto a algunas de las mismas amenazas y también es diferente. Su diversidad es menor que la de los arrecifes poco profundos. Probablemente tenga diferentes especies de corales y peces que los arrecifes poco profundos, así que aunque se ha pensado que estos arrecifes pueden servir de botes salvavidas para los corales poco profundos, probablemente no sea así. Los oceanógrafos esperan que el descubrimiento de este arrecife intacto revele cómo proteger mejor los ecosistemas. Conmoción en Francia por la muerte del actor Gaspar Ullier tras un accidente en la estación de esquí de la Gossier, en los Alpes. El mundo del cine, pero también el de la moda, en la voz de Yves Saint-Logan o el de la política, han lamentado el fallecimiento. Un intérprete, el primer ministro galo, Jan Castex, ha dejado escrito en las redes sociales que Ullier creció con el cine y el cine creció con él. Se amaron con locura, con el corazón encogido volveremos a ver sus más bellas interpretaciones. El director Xavier Dolan, con quien el francés logró el César a mejor actor por sólo el fin del mundo, ha recalcado que transformó su vida. Un shock que también ha alcanzado al mundo de la crítica. Estaba en pleno ascenso, le quedaba mucho por hacer. Le vimos en televisión con su magnífico físico en el anuncio de Bleu de Chanel, si no recuerdo mal. Así que es un shock para todos, porque era un actor muy querido en la profesión. Ullier falleció en el hospital tras chocar en una pista azul de dificultad media-baja con otro esquiador, no llevaba casco, tenía 37 años y deja huérfano a su hijo de seis. Era uno de los actores franceses con más proyección internacional. Había interpretado a Aníbal Lecter de joven y estaba pendiente de estrenar en una película de la saga Marvel en la que participaba. La Rátula lleva cuatro años en España y la Universidad Camilo José Cela de Madrid le ha ofrecido la oportunidad de acceder a estudios superiores, algo que no puede hacer en su país, Afganistán, lo tanto y yo por la presencia de los talibanes. Ahora tiene claro lo que quiere cursar. O derecho o ingeniería informática. Derecho me interesa, así me puedo integrar bien en el país. Puedo saber las normas, las leyes que hay. Y ingeniería informática también me gusta, porque siempre me ha gustado la tecnología. El proyecto Integra ha permitido a 40 afganos, en la mayoría recién llegados a España, iniciar una etapa para adquirir formación que les ayude en su vida laboral. El primer paso es aprender el idioma. Me gusta hablar español porque necesito trabajar. Durante el primer año los alumnos se dedican exclusivamente a estudiar la lengua. Cada clase empieza con un tema para poder aprender más vocabulario. Luego hacemos como un análisis gramatical, que es decir, qué verbos están usando, cómo funcionan esos verbos, etc. Luego solemos hacer un ejercicio por parejas o por grupo más analítico, donde ellos tienen que usar la lengua, esa gramática y ese vocabulario que se les ha presentado, y luego acabamos con una actividad más comunicativa. Aquellos alumnos que están fuera de Madrid reciben clases telemáticas. El coronavirus ha dejado esta clase mucho más vacía de lo habitual. La iniciativa comenzó en 2016 y el pasado año se graduaron 10 alumnos de esa promoción. Dos años más tarde el Parlamento Europeo concedió el Premio Ciudadano Europeo a la Universidad Camilo José Cela por este proyecto. En esta segunda edición los estudiantes acceden a formación profesional que tiene una duración de dos años. Estos jóvenes los que vienen es a buscar trabajo y a ganarse la vida como un ciudadano más en nuestro país. Entonces hemos pensado que una formación técnica que le capacite a adquirir un trabajo lo antes posible es más conveniente para ellos. No obstante, en caso de que tengan buena nota, pueden acceder a grados universitarios de forma gratuita. En Madrid, Carlos Marlaska, para Euronews. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el no comen del día en el que verán cómo se sumergen en aguas heladas los cristianos ortodoxos rusos para celebrar su epifanía. Gracias por seguirnos y feliz jueves. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!